Déjenme cantarles una canción muy grande, nomás que tengo que decirles que las palabras entre los enamorados son armas de dos filas. Siempre hay que aclarar y decir muy bien lo que uno quiere hacer, porque si no, truena uno. Yo por eso quiero no callarme esta noche y aclarar con palabras de Rubén Fuentes, medio ectólico y arreglista. Una canción que él me ha hecho, que es hermosa y muy a propósito de lo que se debe aclarar antes de empezar cualquier cosa. La canción se llama Amor Fiel. No sé por qué no pueden entender que yo pueda querer a dos o más al mismo tiempo. No sé por qué no pueden comprender que tengo aquí en mi ser tanto amor que nadie me lo aguanta. Y cuando pido que me llenen de besos, de calor y ternura y hasta de otras dulzuras, es porque tengo para darles a cambio y hasta salen ganando. No sé por qué me quieren sorprender, me quieren envolver, haciéndome creer que no te quiero. Sabiendo que en las cosas del querer hay tanto que aprender tantas mañas que nunca conocemos. Por eso, amigo, cuando estando contigo, yo te cambie por otro y otro y otro y otro y otro y hasta otros. Será porque entre dos no me dieron abasto ni en amor ni en abrigo. Porque el amor es fiel cuando todo es parejo de la misma manera. Porque el amor es fiel si se compra y se paga por la misma moneda. No sé por qué no pueden entender que yo pueda querer a dos o más. Al mismo tiempo.